Una veintena de hombres entre 22 y 58 años de edad usaron las redes sociales para concertar citas y planear relaciones sexuales con niñas y adolescentes. Los presuntos depredadores fueron capturados infraganti en un operativo especial realizado por la oficina del sheriff del condado de Sarasota en Florida. Entre los detenidos se encuentran al menos dos ciudadanos hispanos de nacionalidad colombiana y mexicana. Los acusados que enfrentan cargos por más de 60 delitos graves usaron al menos 10 redes sociales donde crearon perfiles falsos. Una práctica común para depredadores sexuales advierte el experto y analista en tecnología Ariel Coro, quien insta a los padres a monitorear las actividades de sus hijos en los teléfonos celulares. Los padres tienen que instalar un sistema de monitoreo para ver lo que están haciendo los muchachos en los teléfonos inteligentes, las tabletas y las computadoras. Y hay varias compañías que proveen estos servicios. Ante la creciente demanda de redes sociales por parte de los jóvenes, el especialista indica que los padres y representantes deben educarlos acerca de los peligros que se esconden detrás de un perfil falso en redes sociales. Basta solo una fotografía o un mensaje de texto para poner en riesgo la vida de cualquier niño o adolescente. Por eso es que los especialistas invitan a los padres a hacer una revisión constante no solo de lo que ocurre en las redes sociales de estos, sino también de cualquier actividad en sus teléfonos celulares. Desde Miami, Florida, María José Martínez, Noticiero Estrella TV.